La paz para mí solamente puede resultar de un contexto donde nos desolvamos respetando un principio básico que es el respeto al ser humano y garantizando su indemnidad. De tal modo que el beneficiario de ese entorno donde los principios de respeto al ser humano y respeto a su indemnidad se cumplen, el beneficiario a su vez se le dan las mejores circunstancias para tener la armonía subjetiva suficiente para poder desarrollar en el sentido positivo sus máximas habilidades, capacidades y sus inquietudes. Tengo la impresión de que contextos donde estos principios básicos, el respeto al ser humano y garantizar su indemnidad no se cumplen y pues tensión de seres vivos, pienso que difícilmente en mi modesto entender podríamos hablar de paz. ¡Gracias!